¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda mi Yesenia del aula Kinder B. Espero que se encuentren muy bien y se estén divirtiendo desde casita. Ahora vamos a saludarnos con una canción que yo sé que ustedes se la saben. ¡Empecemos! ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, para recordar los días de la semana, vamos a cantar Doña Semana. ¡Empecemos! Doña Semana tiene siete días, lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel, mmmm! Jueves es de juego, viernes de viento, sábado es de salto, y domingo de dormir, y domingo de dormir. ¡Muy bien! Y ahora, yo te pregunto, si ayer fue día lunes, hoy día, ¿qué día será? Hoy día, ¿qué día será? Si ayer fue día lunes, hoy día, ¿qué día será? ¿Qué día le seguirá el día lunes? ¡Excelente! Hoy es día martes. Y si hoy es día martes, mañana, ¿qué día será? Muy bien, mañana será día miércoles. Ahora, empezaremos a repasar nuestro abecedario. Acompáñame. Este es nuestro abecedario. ¿Lo recuerdas? Muy bien, empecemos. A A B C C C C C M E E F F G H I I J J C C E J J J J M, 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 N, Ñ, Ñ, O, O, P, P, Q, C, R, R, O, L, S, S, T, U, U, V, M, V, W, O, X, X, Y, Y, Z, Z, S, CH, CH, E, Y, Y. ¡Muy bien! Lo hiciste excelente. Ahora yo te voy a mostrar algunos objetos que tengo aquí abajo, donde me ayudarás a identificar con qué letra empieza, cuál es su sonido y en qué fila se encuentra. Recuerda que nuestro abecedario tiene tres filas, la de arriba, la del medio y la que está abajo. ¡Ajo! Sí, ok. Empecemos con el primer objeto. Y tengo por aquí una pera. ¿Con qué letra empieza pera? Con la letra P. ¡Muy bien! Y ¿cuál es el sonido de la letra P? ¿Lo recuerdas? P. ¡Excelente! Ahora vamos por el segundo objeto. Y tengo por aquí un colador. ¿Con qué letra empieza colador? ¿Con la letra? ¿Lo tienes? ¡Muy bien! Con la letra C. ¡Excelente! Y ¿cuál será el sonido de la letra C? Vamos por el tercer objeto. Y tengo por aquí un... ¿Sabes cómo se llama? Un tenedor. ¿Con qué letra empieza tenedor? A ver, pensemos. ¿Lo tienes? Ok. Con la letra T. ¡Muy bien! ¿Y cuál es el sonido de la letra T? Muy bien. ¿Y en qué fila se encuentra la letra T? ¿Será arriba, en el medio o abajo? ¡Excelente! ¡Abajo! Muy bien. Ahora vamos por nuestro cuarto objeto. ¡Que tengo una maraca! ¿Con qué letra empieza la palabra maraca? ¿Lo tienes? ¡Excelente! Con la letra M. ¿Y en qué fila está la letra M? ¿Estará abajo? ¿Estará arriba? No, está en el medio. ¡Perfecto! Y por último, tengo por aquí una... ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Sí! ¡Es una olla! ¿Y con qué letra empezará la palabra OYA? O-YA. ¿Con la letra...? Sí, con la letra O. O. ¿Y cómo suena la letra O? O-O. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. ¡Uy! Ahora, ustedes pueden hacer algo muy divertido. Pueden pedirles a papi que los ayuden a escribir sus nombres. sus nombres de ustedes, el de papá o el de mamá y poder identificar con qué letra empieza y así practicar los sonidos de esas letras. Espero que se hayan divertido y que les haya gustado mucho la actividad del día de hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Un fuerte abrazo! ¡Chicos! Continuando con las actividades del día de hoy, Miss Bane les ha preparado una actividad donde ustedes van a poder divertirse con los números y junto a Miss Aida aprenderán cómo narrar una historia personal. ¿Quieres saber cómo se hace? ¿Sí? Entonces, no te lo pierdas. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!